¡HALOOOOOO! Garzan Estaba imitando como a un... ¿Cómo se dice? Un francés de estos de época, ¿vale? Bueno, pues eso, estamos aquí en The Game Estamos Sara y yo, y... Vamos a pasarlo así como guay, ¿vale? Llevamos bastantes días sin jugar The Game ¿Qué implica eso? Que vamos a hacer unas cagadas Pero de las buenas Así que, vamos allá ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale ¡Toma! ¡No! ¿Por qué toma? Es que he cogido la granada que había Arriba, ¿vale? Quería tirártela, pero... Digamos que se me ha olvidado tirártela ¡Fum, pum, 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 pum! ¡¿What?! ¡Soy buenísimo! ¡Sum! ¿Ese gorro qué hace? Eeeeh... Como que te teleporta O algo así ¡Eth! Mira qué balance ¿Qué coño? ¡Vale! Tía Yo, a mí me ha salido un pedo O sea, directamente Pero eran tres granadas Sí, y todas para ti ¡No, no! ¡Siempre me pasa igual en este mapa! Siempre, no falla ¡Dios, qué bueno soy! Es que es pequeñito y tú me tengo que agachar, tío Soy buenísimo Soy... Cuando era pequeñito me lavaban una... ¡Oh, ya! ¡Oh, pero si te he dado! ¿Y yo a ti? No, pero yo más ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo va, Mati? ¿Qué ha pasado? No, 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 no ¡Fum! ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡No! O sea, ¿pero por qué suenas clean todo el rato cuando te doy? No lo sé No lo sé He tenido una fobia ahí... Te he dado tres veces y clean, clean, tío Oye, ¿qué es esto? Las pastis ¿Qué es esto? No lo sé WTF ¿Qué es eso, tío? No tengo ni idea Yo lo he activado y suena clon, clon, clon ¡Miradme para ti! ¡Ah, vale! ¡Joder! Y punto... Y punto... Y a Slug Vale, esto es lo que va subiendo el mapa, ¿no? La tuya y la mía, tío Te has rebotado ahí para ti No, lo odio Estás teniendo suerte, eh Te iba a pisar la cabeza y no pude ¡Soy buenísimo! Es que odio ese mapa, tío Lo odio A ver, es que... Es que si no calculas eso, pues claro, es complicado Hola, ¿qué tal? No, ya tiene el libro Me mata antes de que me... No quiero doble... Ven aquí, que te voy a leer No, no, no Te iba a darte un punto a darte dos puntos Pero te iba a leer pulgarcito, joder Pulgar la oscías ¡Toma! ¡Adiós! ¡Ay, mi madre es bicha! ¿Tú cómo me ves? Yo te veo con una cosa de esas... ¿Cómo se dice? No, 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 yo no quiero eso Es de esas de... Gentai ¡Ay, me cago en...! ¿Cómo te has muerto? Porque pensaba que entrabas por un lado de la pantalla y salías por el otro Pero que eso es idiota, pues es lo que hay ¡Epa! ¡Dusa! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Toma, Sara! ¡A ti! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me muero, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Además, de verdad, te has muerto Sí, sí, no, pero literal A ver... ¿Puedes o qué? Esto es mío Coño ¿Me quemo? Claro, soy buenísimo No, no puedes ¡Ah, mierda! ¡Uh, suuuu! Pero da igual, soy rápido ¿Y qué? Te quemas igual, joven Pero dos horas más tarde... ¡Vale, bien, 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 bien! Esto para mí, para Papu ¡Mierda! ¡No! Bien, bien, vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, hostia! ¡Que me ha pegado, chavos! ¡Ja, ja, ja, ja! Digo yo ¡Buah! Ya está, ya está ganado Y me pega ahí todo el madriñón ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Joder! ¡Pero es que soy tonto! O sea, me quedo mirando en plan Pensaba que te ibas por abajo Digo, soy... ¡Bah! ¡Qué asco de persona soy! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Eso lo sabía, tío! ¡Por favor! O sea... Hola What happened to my brain? ¿Dónde estoy, tío? Ahí arriba estabas ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero qué coño, tío! Pero... Vamos a ver ¡Vaya dos inútiles! Abre por ti No, he dicho dos inútiles ¡Vaya, tío! ¡Abre por ti! ¡Abre por ti! Este mapa no lo habíamos jugado nunca, ¿no? No, a mí... Bueno, a mí no me suena de nada ¡Oh! ¡Oh! Pam, 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 pam ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Sí, buenísimo! ¿Estaba abajo la gran... Yo la vi bajar? Ya, pero... Moriste igual ¿XQ? ¡Nan! ¡Ah! ¡Ah! Justo tiene que pasar el rayo por mi lado, ¿sabes? Si no lo veía Nice aim De verdad Impresionante ¡Es que... ¡Vamos a ver! ¡Aún tu puto retraso mental tengo! ¿Qué me pasa, tío? No sé, tío, pero te pasan cosas Ya veo ya que me pasan cosas, sí, sí ¡Joder, hermano! ¡Doce! ¡Yo! ¡Bien! ¡Ah, mira! ¡Has ganado 83 y yo una! ¡Ah, no! ¡Dos! ¡Eres de dos rondas para hacer las mismas que tú en la primera! ¡Pero bueno! ¡Jajaja! ¡Bien, bien! ¡Eres el positivismo ante todos! ¡A ver! ¡Esto me voy a caer! ¿Cómo debe ser? ¡Toma! ¡Ay, me voy a besar! ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Oh! ¡Toma! ¡En todo tu cara! ¡Jajaja! ¡Para el caso mierda! Porque aquí hay otro... ¡Toma! ¡Vaya aim que tengo! ¡Dios mío! ¡Vaya aim que tengo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Joder, macho! ¡Plas! ¿Con qué me has dado? ¡Con el chirimoyose de fuego! ¡Te voy a caer con toda la frente! ¡Dios mío! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya pirula! ¡Vaya pirula que me has hecho! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Jajaja! ¡Me manda a mordor! ¡Quita, coño! ¡Ah! ¡Y yo me voy! ¡Y tú no! ¡Pero tú con qué te chocaste entonces! ¡Jajaja! ¡No lo sé! ¡Yo me bajé para abajo y ya está! ¡Qué fuerte tío! ¡Ya! ¡Vale! ¡A ver! ¡Para, para, para! ¡Pero si te he dado! ¡Te ha atravesado la bala! ¡Si! ¡Ha pasado la bala otra vez! ¡Ay! ¡Qué fuerte tío! ¡Estoy llorando! ¡Llorando magdalenas! ¡No, no! ¡Bien! ¡Balancet! ¡Porque soy imbécil! ¡Venga! ¡Beeeeee! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¿Tú qué, tú qué? ¿Tu cabeza cuál es? ¿Tú cuál ves? ¡Una señora azul tío! ¡Ah, vale! Sí, bueno, una señora que... ¡Pero si te he dado! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, es eso lo que hace, sí justo. ¡Y! ¡Ahhh! ¡A de cuñado! ¡Quita! ¡Ah! Bueno, algún día salimos de aquí, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mooo! 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 mira mira hijo de puta si has visto? what a quality tengo eh es que si que eres bueno jajajajaj ojo esas mierdas no las comprendo vale pues te mueves para lo contrario y ya esta no tio me tengo que caer aqui en serio joder no 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 maquicosa maquicosa y el pollo he ganado ya no lo se he ganado ya soy buenisimo vamos a probar un par de niveles nada mas es que se supone que he metido niveles nuevos se supone mira esto lo hemos jugado he quedado la concha deja la concha sara por favor deja la concha he saltado demasiado en el agua tio joder pero yo quiero ver niveles nuevos tio pa que los meto y meto mods y esas cosas y luego no pasa nada ah digo que me he muerto yo pero perdon me matas a la derecha y la parte es a la izquierda pero pero que izquierda que dices eso no mata eso no mata pero que juja pero que haces uuuy casi me da tiempo es que yo no tenia arma la figura ella haciéndose las jujas todo el rato oye tio en serio que aqui que pasa no porque no sale los mapas oh que bonito que pasa que cojones osea osea este es uno de los de las nuevas armas pero ves no salen niveles porque no salen niveles tio vamos a ver que te mueras vaya tio me cago en toda la leche joder tio es que de verdad si no se puede tampoco bueno esto es una chufla tio toma el control tio coño 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 esperate si toma que piedra que dices yo era piedra yo era fuego yo era agua tu eras viento bueno yo ha sido lo mejor de la no la has visto no no me fijao He pillado la pierna del revive, me ha tirado encima y he salido otra vez, ¿sabes? Porque he muerto Bueno, mira, lo voy a dejar aquí porque es que No entiendo, no entiendo ¿Por qué no salen los nuevos niveles que metimos el otro día? Soy buenísima, joder Yo sí, eres... Vaya skill, ¿eh? ¿sabes? Wow, aguasame Venga ¡Yo soy buenísimo! Bueno, chicos Bueno, chicos, pues lo he dicho Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Le va a son, le petit parfum de lo que usted! ¡Joder!